¡Hola mis gorditos felices! ¿Qué creen? Ya tengo nueva novia Está bueno, está bueno, solamente porque me está dando de comer Está guapo, lo estoy viendo Super invitada para la sección de comida ¡Es Macedonia Morales! En esta ocasión nos encontramos en Angry Burger de la avenida Canek ¡Jesús Santísimo! Mira, pero mira cerquísima aquí en la avenida en la avenida Canek con cruzamiento de 132 acá de la colonia por venir No te pierdes, nene Está enfrente de la gasolinera para que no se me pierdan que abre todos los días de la semana desde las 12 del día hasta las 10 de la noche Te voy a invitar un hot dog sabrosísimo ¿Chico o grande? Muy grande ¿Está muy grande? Me va a llenar Espero que sí Primero lo que tienen que saber de este lugar Hay refresco rellenable, está el refill, cuesta 25 pesos Puedes brindar todo lo que quieras Si quieres tomarte 10 vasos, 10 vasos te echas Hasta 15 si quieres ver A ti te das, te lo llevas Lo que vinimos a probar la salchicha Los hot dogs que están de un tamaño bastante grande Yo voy a comer este, mira, porque lo veo más grande que el tuyo Lo que me trajiste es a un lugar fino Yo voy a comer este que es con salchicha Frankfurt Frankfurt Así se habla del alemán Está buena, la salchicha, mira, se ve así grande Con muchos y su pollo, su pan Ay, ¿sabes qué? Ya lo quiero comer Esta salchicha cuesta 99 pesos Que la verdad es que la estoy invirtiendo, ¿eh? Eso veo, ¿eh? Pan en el egg, ¿verdad? Así se dice acá Pan en el egg Hablando de pan Pan que manejan aquí en Angry Burgers Es pan artesanal Lo fabrican ellos mismos Ahí sabes que me gusta Que mira, mira, hasta mira Así te ponen su papelito Así de higiene Las salsitas vienen en tamaño individual Para controlar eso Yo me voy a comer El chili dog Es salchicha viena Con el chili Con el queso amarillo El queso panachos Y una salchicha muy, muy grandota En el pan artesanal Igual, 99 pesos Dale, ¿quién da la mejor mordida? Dale Muy mordidita Trágalo, trágalo El sabor de la salchicha Igual, oye, mira Esto está delicioso Me encanta Y el pan Está aguantando los ingredientes No se aguado No se ha derretido No se ha deshecho Yo quiero probar tu salchicha A ver, que no se lo cambio ¿Ah, sí? A ver Corta, voy a invitar a otras cosas Dite, badada Claro No puede ser que luego me vaya Se deja empeñar Para que no lave los trastes No, no, no Traigo la tarjeta de crédito Porque así se me encanta 18 meses de intereses Para mí la mejor parte Es que la carne está suavecita Por dentro, bien cocida Pero lo que es La parte exterior Está así doradita Rica Y la puedes masticar Y hace ese crunchy chiquito Hace que el hot dog Sepa bastante bueno Ay, sí Oye Y esto lo podemos pedir así Por ejemplo Si yo así un día Me quiero quedar Ver películas en la casa No sé Nos pegamos a ver No sé Una serie así De policía Hay servicio a domicilio Hay servicio a domicilio Les dejo el teléfono Para que lo vean Pidan a domicilio Con el reparto Que tienen aquí En Angry Burger Es la opción Les va a salir más chido Más barato Chido Es que tienen 6 sucursales En la ciudad Porque eso lo conozco Es de que me traen Para accionamiento De las Américas Está la Canec Está Cauquel Está la Gran Plaza Está Gonzalo Guerrero Y está Plaza Patio Te voy a invitar Al trío de hamburguesitas Son las 3 hamburguesas Más populares De Angry Burger Pero en la versión reducida Las 3 cuestan 99 pesos Pero si le quieres agregar papas 25 pesos más Aquí este paquetito Que tenemos acá Cuesta 124 pesos ¿Me lo invitas? Sí, claro Pero así mira como la dama Y la pagamos No sale ¡Qué campaña que eres! Te llevo la papa más grande Tenemos Jack Daniel's Tenemos la Angry Y también está la Mexican Aquí tiene el quesito gratinado Como mucho, ¿no? Como mucho Ahorita no vas a poder aprovechar Lo que estás pagando Este paquete era para dos personas Y si partes todas a la mitad Y si partes a la mitad Para que te vien Pruebas cada una de ellas Las papas les dan ese toque especial Está muy buena Traigo antojo de aguacate Así que voy a agarrar la Mexican Hay varias cosas interesantes Una muy buena cantidad de aguacate Dos diferentes tipos de queso La carnita de Angry La cebollita morada El jitomatito Y por ahí estoy viendo Carnita al pastor Mira esto Ahí si tienes Le puedes poner Un poquito de esto Yo sí quiero Te doy un consejo Si te están enamorando Y te traen a comer Como aquí No va a decir Ay, debe tener todo Así lo muerdas Garo con tu mano Ojalá lo muerdas Así Ya te conozco Cómo eres Sé tú Vamos a echarnos La última hamburguesa, ¿no? Dale Esta hamburguesa Esta es la Ribeye Bacon Jam 115 pesos La carne de Ribeye Con queso gratinado encima Con queso empanizado encima Con tocino Mermelada de tocino Y en la parte de abajo Lechuga, tomate y cebollita Solo la estoy viendo Mira mi corazón Entra la tienda Y no solo mi corazón Todo lo así de la hamburguesa Pero si yo le quiero poner papas Y quiero también Así no sé Tomar un refresco Se puede Ah, si tú decides Que quieres papas fritas Y refresco rellenable 35 pesos más Escuchan cómo cruje Es el tocinito Crunchy Que está allá adentro Esta es la mera onda Ribeye Bacon Jam Porque también hay área de juegos Para niños Ah, si, si, si Porque si usted Si quiere venir con la familia Si quiere venir con la familia Acá usted come El niño pues de comer Lo manda Hace ejercicio Es que le gusta el queso El queso que está acá Derecido Él me gusta ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo podemos saber un poquito de ti? Coñita Estoy como Ishma Cedonia Así me busca en redes sociales Estoy como XMA C Doña Morales Dale like Dale like Come allá que me vistes En gorritos felices Para que yo te bloquee Ah, no sé No, no, no Nos vamos a dejar Pero nos vemos dentro de bien Poquitititito Otro lugar para comer rico Y delicioso en la blanca Bonita y calurosa Mérida y Yucatán Por el momento Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!